Iglesias evangélicas continúan realizando jornadas de oración ante la situación que atraviesa el país y sobre todo por el proceso electoral que se avecina el 7 de noviembre. La Biblia nos dice que no hay autoridad y no ha sido constituida por Dios. Y todas las autoridades que son constituidas por Dios son servidores de Dios. En este proceso dicen algunos convulsionados, otros dicen dudosos, pero esa es, diríamos, la vivencia cívica que el pueblo de Nicaragua tiene que mantener. ¿Por qué? Porque la violencia no nos conduce a nada y el estar lesionándonos unos a otros, no nos conduce a nada. Y dice la palabra del Señor, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Lo importante es que todos los nicaragüenses que tenemos temor a Dios, que sabemos que hay un Dios que está atento a nuestras circunstancias, que clamamos a Él por nosotros, unos por otros, pero que clamamos a Él por esta tierra que nos vio nacer. Marenco insistió en que hay que celebrar los comicios en paz y entendimiento unos con otros. Entendimiento unos con otros. Y como normalmente los procesos electorales y el hecho de elegir a las autoridades de la República tiene que ver con un derecho cívico en primer lugar, o un deber cívico también, pero es un acto de conciencia. Es decir, cada nicaragüense tiene que estar consciente de lo que hace y en base a eso, en la libertad que Dios nos ha dado y que aunque sea señalada en Nicaragua la libertad, en esa oportunidad que tenemos, yo creo que tenemos que hacerlo en paz. Yo creo que esta nación, que es pequeñita, decía ayer el Presidente de la República, una nación pequeña, decía. Sí, somos una nación pequeña, pero somos una nación grande, señor Presidente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Noticias 12, Darlen Tellez.